La Biblioteca Pública Carlos César Fullana está orientada hacia tres temáticas en particular. La primera es fortalecer todos los procesos de lectura y de escritura en nuestra comunidad aquí en la ciudad de Paso y también que comencemos a involucrar una nueva discusión que es el tema del emprendimiento, que es el tema de generar nuevas opciones, generar ideas, generar nuevas opciones para la gente y la tercera parte es vincular toda la ciencia, la tecnología y la innovación dentro de los procesos lectores. La Biblioteca Carlos César Fullana está apoyando la estrategia de Maguare que es la estrategia para formar lectores y escritores desde la primera infancia con las nuevas tecnologías y herramientas de información y comunicación. Al ver que ahora estoy en una ciudad donde hay artísimas bibliotecas, puedo estar, me fui a leer cinco libros en una biblioteca, puedo ir, después me voy a otro, a leer otros libros y así. Invito a toda la ciudadanía a que conozcan la nueva biblioteca Carlos César Fullana donde encontrará, la mayoría son libros infantiles pero también se puede acercar gente mayor y el consejo que yo les doy es apaguen la tableta, apaguen el televisor, apaguen el celular y vayan a una biblioteca que es un sitio donde usted, donde la imaginación, la imaginación se nutre a través de la lectura. Invitamos a toda la ciudadanía a ser parte de la nueva biblioteca pública que se encuentra ubicada en el Centro de Emprendimiento Digital y Tecnológico de Pasto Carlos César Fullana. Tiene un horario de atención de 2 de la tarde a 10 de la noche. Los esperamos. ¡Gracias!